Ahí va a buscar el centro sobre el área, atención, viene la pincha del jugador, saca a Bertinada, media, remató, está, gol, 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 del equipo de la Urele Suárez, ante la remetida, ante la tapada también del meta de Angelo, que se estiraba todo lo que hacía posible, pero no pudo retener en segunda instancia, y Suárez ingresando luego del rebote, poniendo la apertura a los 24 y fracción de este segundo tiempo. Ahí la tiene Silva, atención, toca al al medio, atención, Orellano, gol, gol, del equipo de la Urele, Santiago Orellano, número 7, ante la habilitación de González, Ingresó en el área, definió ante la salida Pereira, y pone la diferencia ahora en dos, el equipo albiverde. Va a levantar el centro, atención, se viene Silva, viene el centro sobre el área, entra la Rosa, gol, 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 de la Urele, la Rosa. Dijimos que era la última jugada del partido, centro de Silva, y entró solo, solo el cabezazo al ángulo, imposible para Pereira, y pone el tercer gol, definitivo, y creo que fue lo último de este partido. Laureles 3, ángulo 0.